... ...gladiadores y luchadoras arrastran su fuerza... ...envueltos en armaduras de alta costura... ...Francis Montesino pone música en directo... ...a sus obsesiones. Una particular visión de la España Cañí... ...con Nicolás Coronado. Las faldas masculinas son tendencia. En este mundo de hombres... ...una mujer, Bimba Bosé... ...y muchos amigos como Iba, Abuk... ...Alaska y Mario Vaquerizo... ...o Natalia Sánchez... ...que le dedicó palabras de amor... ...a su novio Marc Clotet. Cuando la vida te sonríe... ...sólo puedes estar feliz. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias. Vale. ¿No te acompaña hoy? No. Ana Rodríguez fue sola a su cita con la moda... ...como Rosauro Baro, sin Amaya Salamanca... ...sin embargo, Mar Flores... ...sí acudió con su marido Javier Merino. Roberto Torreta vuelve a la elegancia... ...sobría de los años 70. El estilo alza el vuelo... ...en la Semana de la Moda de Madrid. Ayudado por las plumas empolvadas de Juan Vidal. Apuestas innovadoras, talentos emergentes... ...y artistas de la aguja consagrados... ...todo confluye en la Semana Grande del Glamour Patrio. ¡Gracias!